¿Qué tal chavos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a una nueva, bueno, no lo sé si va a ser nueva entrega Es Doom 2016 Todavía no sé si lo voy a grabar Ando aún Indeciso más que nada porque Me da como problemas De lag Pero no sé por qué, no sé si es el juego O qué demonios Pero vamos a darle En campaña, nuevo espacio Ajustes Video No sé, ok Ultra Variada de las hombres pesadilla, todo en ultra Ok, vamos a darle volver Partida Ok, no hay nada Inicia la campaña Maldición Bueno, ¿cómo sé ya? Vamos a empezar No sé ni qué escogí Bueno, ahí lo pueden leer Al fin está tardando mucho en cargar esto 95, 95 Continúa Son feroces Brutales Despiadados Pero tú Tú serás peor Destroza y desgarra Hasta que acabes con todos No se ve bien loco No se ve bien loco, eh Muérete, perro De aquí como los voy a joder Muérete, perro Muérete, muérete Púdranse, púdranse Infelices Uy, está súper optimizado Se mueve con una fluidez bárbara ¿Pueden ver? A ver, vamos a ver ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo lo contenemos? Uy, el traje ¡Bien! Uy, uy, uy Se ve hermoso gráficamente En serio 64 los tengo ahí en el V-Sync Sin problemas, eh Lo quería poner en inglés Con subtítulos Pero no sé si tenga esa opción Si está en español No importa, ¿no? No me voy a poner exigente En este punto Voy a determinar la causa De la invasión demoníaca Hasta que el satélite de Resops Vuelva a estar activo Bienvenido Soy el doctor Samuel Hayden Y dirijo estas instalaciones Creo que podremos colaborar Para resolver este problema De una forma Que nos beneficie a ambos A ver, este perro Exactamente ¿No tengo más armas? A ver No Por ahora creo que esto es lo único Úndale, perro Párate, puto La mierda La mierda Púdrete, perro Ah, está genial este juego Vean, vean como fluye de rápido Uh, bien Metralleta Infinita Tap Ok ¿Aceptamos? Abrimos Putos monstruos que son Párate, puto Múvete 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 Tome perro A la mierda Cabrón Joder Joder Perro Corre, corre, corre A la mierda, perro También, también Toma, toma, toma Perfecto Toma, perro Bien Hermoso Uy, no, 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 par No, este juego Como decimos en México, está de huevos Está bien genial No podemos dejar que abandone este lugar Podría estropearlo todo Me van en comino Estoy dispuesto a asumir la plena responsabilidad De los horribles sucesos De las últimas 24 horas Pero debes comprender Que nuestro hijo de ser su pueblo Buscaba únicamente beneficiar a la humanidad Esta clave de los patitos encontró Sí, pero la segunda Que merecía la pena Corregir Betesda ID Doom, papá, doom Captura Este juego es original Agradezco al Dr. Dendrit Que me lo compartió Para poder jugar Uy, estoy hasta la mierda Ah ¿Creen que aguante el putazo? Me tengo que ir por otro lado Fuck Creo que es por acá A ver No, demonios Creo que sí tengo que Ah, creo que me voy a morir A ver Ah, no es por aquí Bien Sí, de idiota me aviento Blindaje como en el Doom 3 En el canal que había puesto Del Doom 3 Lo que no tiene Es como para correr Creo que es automático Es automático porque A ver Estoy apretando otra cosa Y no Ya corre por default No, no puedo pasar Ay, Dios No, no puedo subir El El Ahí está Ahí está Bueno, chingar A su madre Puto Corre, corre, corre A la mierda, puto Jódete, jódete Chingar Dos putas balas ¿En serio? Muégete, muégete, muégete Muégete Linde de gemilidad Púdrete, perro A la mierda A la mierda Hay que ser aquí Sangrita Este juego es sangrita A la mierda Ah, perro ¿Dónde estás, hijo de puta? Púdranse, malditos Bien, munición Munición Bien Se dan cuenta No, ni siquiera O sea, ni siquiera Un lagazo O sea, esto es un juego De calidad Optimizado Como debe de ser A ver si Ubisoft Prende sus mierdas Que siempre saca Estos lagosos Bugueados No, no, no Hermoso Esa es la palabra Uf Me encanta Este juego No, no O sea, espera Si inicié Ya me estoy volviendo loco No puedo pasar por ahí Perfecto Vámonos No importa Busquemos Busquemos Ok, perfecto Bien Ya tenemos la tarjeta Para acceder Ay, Dios Me estoy enamorando Este juego No, yo creo que Igual lo voy a subir Estar No, no, no Vicioso Ya pensé que Podría agarrar algo más Excel aquí Rápido, rápido Véñate Gárbaro a putos A la mierda A ver No No, no No, no Puedo salir No, no No hay nada más Acá Joder Sí Ah, esa mano Ándele, perro Necesito buscar otra arma En serio Nada más Esto Un arma No hay un arma ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo agarrar eso? Son como las granadas No sé, vamos a buscar Tomás Oh, está Super cool Tienes aquí, papá Una llave Perfecto La pestaña de traje de plato Permite mejorar diversas capacidades de tu traje Así que podrás gastar bicha de traje Bla, bla Uy, bien Vamos a comprar ese Ok, comprado Pues yo no tengo más Así que vámonos Lo que no tiene es La munición Jódete, perro Taxi Adiós A la mierda Cabrón Necesito munición Necesito munición No tengo Exactamente Munición escasa Uh O sea, aquí hay munición Perfecto No puedo pasar Qué bien Qué bien Este de aquí, perro Holy shit Creo que con este sí Pues ahí le estoy dando Ay, ay, ay Perfecto Bien, gracias Ese perro Es ven Cuál es de puto La mierda La mierda, perro Toma, perro La mierda Infeliz Tiene que haber algo por aquí Tiene que haber algo por aquí Oh fuck Bueno Sí No puede ser que nada más Estén las cuevas Porque sí, ¿verdad? Bueno, creo que sí Demonios, demonios Venga, sepa acá Bájate perro, bájate ¿Cómo me ha perro? Toma Púdrete, maldito ¿Cómo me ha perro? Así, así, así Ah, ya la vi, ya la vi Tome perro Tome, 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 tome Ah, tu puta madre, cabrón Tome, perro Tome, tomen Eh, tan cabrones Toma A la mierda, cabrón A la chingada Son más de perro Esas, esas Ah, su cabeza Bien, papá, bien, papá Maldición Está ahí Adictivo Esa es la palabra Adictivo Y la música Bien loca No Cállese Bien, salud máxima Perfecto Vamos a buscar Uy, me acribillé a todos Bien, 18 balas Necesito encontrar Otra arma Otra arma Aquí mi brindaje Máximo, ¿en serio? Tengo nada por aquí Nada por acá Bien Bienvenido a la UAE Llevamos 221 días Silencio Bien Uy Esto que es el inicio únicamente Ahí está Uff Ustedes ya me dirán Qué tal les pareció Si quieren que lo siga subiendo Voy a subir No, no, voy a estar subiendo a Alan Wake Si les gustó el video Pues nada más díganme y yo le continúo Pero brutal Brutal Uff Vemos esto, a ver Hola, soy Vega La inteligencia consciente asignada a Marte Tras ejecutar diagnósticos en el traje de Pretor Parece que puedo activar desafíos opcionales Que te ayudarán a mejorar tu arsenal más rápido una vez los completes He añadido un componente de rastreo a tu expediente Ah, ok, perfecto Objetivo Aquí es que lo vamos a checar Ok, ok Acá no puedo No tengo Yo me jodí Exacto, no tengo Suministro desactivado Entradas no operativas Bueno chicos, yo creo que hasta aquí le dejamos en esta parte Y como les mencioné al principio Bueno, más bien al principio Al final De esta parte Si quieren que lo siga continuando Ahí me dicen Me despido Nos vemos en el próximo Bye 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 Gracias.